Raja está la muerte, hippie Raja está la muerte, hippie Uwa, uwa Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Y ya que los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser Ponerte la mamá, te acuerdas de mí Dale en cuando le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes te lambe la cara Si te hablas tan sucio, quiso que tú acuerdes te haras Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú sabes mamá, no me vas a reír, ese mal parido mami no me llega a mí Baby, dime que sos que yo no pude hacerte a ti No, 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 no Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, quejo dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mía, aunque tú andes con ese jodio, cabrón Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común Mali vos que a los dos te lo llegamos a meter, yeah No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser, yeah Uh-wah Bebecita Oh, oh, oh Oh, oh, oh Anuel Mabuki Brahimaluyan Ua, ua, ua Mira, dímelo G Dímelo a G Papi, yo sé que tú estás como Bruhuen y todo eso, que no te dejas ver pero cabrón, voy a sacar un EP con Anuel y nadie sabe y quiero saber si cuento contigo Ay Dios